Existen miles de teorías conspirativas sobre la masonería y gran parte de ellas surgidas a raíz del secretismo de sus miembros, pero ¿qué es realmente la masonería y en qué creen estos masones? Bueno, pues a través de nuestros amigos de MAD Experiencias vamos a intentarse ver un poco más acerca de esta sociedad oculta. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola Tocayo, muchas gracias por invitarnos como siempre y encantado de tratar el tema tan fascinante que tenemos hoy de por medio con los masones. Nada, 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 el placer es mío de tenerte otra vez por aquí por el programa y bueno ya os estáis haciendo perennes aquí y bueno, bueno Víctor, a ver, llevamos ya un tiempo diciendo en el programa que íbamos a hablar sobre la masonería y creo que ya llegó el momento. Además ya le tengo ganas después de que me hablaras de esos símbolos masónicos que podíamos encontrar en algunos enclaves de la ciudad de Madrid, que si te parece luego hablaremos de ellos. Y bueno, pues a todo esto Víctor, ¿de dónde proviene la palabra masón? Pues Víctor, vamos efectivamente a embarcarnos hoy en un tema fascinante que es este tema de la masonería. Vamos a indagar un poco en sus orígenes, en la situación más básica que tienen en este momento, pero vamos a intentar centrarnos y sobre todo evitar todo ese sincretismo, toda esa parte oculta, todos esos mitos que la rodean para quedarnos en lo más concreto y en lo más realista. El tema del vocablo de masón, pues es curioso que tiene su origen en la Alta Edad Media, en tiempos anteriores al imperio de Carlomagno, en realidad. Proviene de una palabra latina que se pronuncia, bueno se escribe machio onis, pero se pronuncia machio onis y que ya era conocida en el siglo VIII y está descrita por un tipo muy importante de la época, en realidad uno de los padres fundadores del concepto que tenemos de la Iglesia Católica y de casa, San Isidoro de Sevilla, al cual podemos ver incluso en la fachada, en la entrada de la Biblioteca Nacional de España. Y según él, pues lo que decía, se le nominaba machionis, albañiles, a esos trabajadores de la construcción a causa de las máquinas, de los andamios, que utilizaban para alcanzar las alturas de las altas paredes que construían cuando, por ejemplo, hacían las catedrales góticas o hacían palacios, una situación que hasta ese momento ni siquiera se había dado porque hacía muchos siglos que ya no se construía de esa manera. Y de esa palabra, del machionis, pues derivan todos los términos que van a tener que ver luego con este misticismo de la masonería. Muy bien, bueno, pues ahora vamos, si te parece, a hablar de los orígenes de esa masonería que, si no recuerdo mal, comenzaron con la construcción de conventos románicos a lo largo de la Edad Media. ¿O me traiciona mi mente, Víctor? Pues mira, compañero, la verdad es que los orígenes de los masones habría que situarlos, efectivamente, en la plena Edad Media. Estamos entre los siglos XI y XIII y estamos en un periodo de transformación de la sociedad, en realidad. Vamos a ver cómo la Iglesia Católica se termina de asentar, de imponer. Vamos a ver cómo va a evolucionar, cómo se van a crear esos primeros conventos románicos que estaban aislados de la sociedad entre los siglos XI y XII, que en realidad originalmente eran edificaciones que las construían los propios monjes benedictinos y, posteriormente, los cistercienses, que son dos de las órdenes religiosas más importantes de la época, pues los benedictinos identificados un poco más con la opulencia del momento, mientras que los cistercienses abocaban por algo un poquito más minimalista, podríamos decir hoy. Y en ese momento, pues el abad asumía la responsabilidad de diseñar los planos y de dirigir las obras, aunque muy pronto, con esos monjes arquitectos, podríamos llamarlos así, pues lo que aparecen son también arquitectos laicos, arquitectos que no tienen que ver con el convento per se, sino que vienen desde fuera atraídos por esas construcciones y que se van a dedicar durante una etapa de su vida determinada a levantar esas edificaciones. Y son estos mismos arquitectos laicos los que van a empezar a construir las grandes catedrales urbanas del gótico, fundamentalmente en Francia. Entre 1150 y 1350, pues para que os hagáis una idea, se levantan 80 catedrales de grandes dimensiones. Catedrales que destacan por sus profundos cimientos y sus alturas que van a intentar hacer como una especie de antena o una especie de escalera para conectar a miles de fieles con Dios. Y van a ser unas construcciones que lo que busquen sean la esbeltez, la ascensionalidad de sus naves y de torres, y que además no solamente van a hacerlas con la construcción per se, sino que además con la decoración van a intentar agudizarlas más y se van a construir flechas y agujas, que son esos típicos pináculos que hemos visto todos en las películas de la época medieval, en el que son unas agujas de construcción de piedra que se elevan todavía más que la propia torre. Y ahí todavía podemos encontrarnos con catedrales que a día de hoy pues siguen destacando mucho porque muchas de ellas superan hasta los 100 metros de altura, como la de Chartres o la de Amiens en Francia o aquí en España la misma Catedral de León o la Catedral de Burgos serían de este estilo. En Alemania tenemos Estrasburgo o en Inglaterra tenemos la de Westminster, tenemos muchas, muchas todavía, y todas ellas podrían acoger en sus distintos espacios a casi toda la población de una ciudad del siglo XI, siglo XII, con mucha tranquilidad. Ahí también vemos que esas construcciones pues muchas veces se construían para hacer propias fortalezas dentro del interior de las propias ciudades para que en caso de que algo pudiera pasar pues toda la gente se pudiera refugiar en el mejor edificio que pudiera haber construido en toda la villa. Y para que todo esto pues pudiera salir adelante y pudiera fluir y pudieran desarrollarse estas construcciones pues los artífices en realidad de todo ello son los canteros y los albañiles que trabajaron e hicieron factibles estas grandes construcciones góticas, lo que luego nosotros conoceremos como los masones. Esos masones son los que trabajan la piedra, son los que levantan las catedrales, son un gremio, son una piña en sí misma, una cooperativa de gente que se dedica a levantar este edificio solamente en pos de Dios y que durante muchísimos años se van a reunir siempre los mismos para cooperar en ese trabajo. Y en esos gremios, en esas sociedades, pues había una serie de costumbres y de ritos que todos los que trabajaban en ese edificio, en esa logia, que es en realidad como se llama, luego lo hablaremos, pero son las logias, pues son los masones, son esos canteros los que van a empezar con esos ritos de iniciación y que luego veremos cómo a partir de la edad moderna pues va a ir evolucionando y va a ir cambiando hasta lo que nosotros conocemos como la masonería a día de hoy. El origen histórico demostrado y más aceptado sitúa este origen de la masonería, como llevamos hablando un rato, en torno al siglo XIII, ¿vale? Y la historia que tienen la van a dividir los propios masones en tres grandes periodos. Por un lado, la inicial de todas es conocida como la masonería operativa. Esta es la que va a funcionar del siglo XIII hasta el siglo XVI y es la que coincide con la edificación de esas grandes catedrales de las que estábamos hablando góticas, en las que el centro de unión de los colectivos masónicos gravitaba sobre el oficio de cantero o de albañil. Luego, más adelante, entre los siglos XVII y principios del siglo XVIII, pues tendremos a los masones aceptados, que es un momento de transición en el que los masones canteros, los que trabajaban la piedra, van a ir admitiendo poco a poco a miembros nuevos, a miembros honoríficos, los accepted masons, que no están dedicados a la construcción. Esta gente no tiene ya que ver con el trabajo de la piedra. Simplemente son gente que al gremio le podía interesar porque fueran comerciantes o fueran burgueses o fueran nobles, que les dieran una cierta notoriedad, que les diera relevancia y esa influencia, pues al convenirles a los propios canteros, pues deciden aceptarlos dentro de sus sociedades. Y gracias a esto, gracias a ese proceso, pues al final con lo que nos vamos a encontrar es con la masonería especulativa, lo que nosotros conocemos como masonería a día de hoy, ya que en realidad empieza en 1717 y esto lo tenemos fechado y ahora veréis por qué, hasta el día de hoy. Y estos tipos de masonería, esta masonería especulativa, ya está compuesta únicamente por miembros adoptados, por decirlo de alguna manera. Ya se separa definitivamente de lo que es el arte de la construcción, entre otras cosas, porque la construcción ya a partir del siglo XVIII también cambia radicalmente. Ya no necesitas un gremio de canteros que piquen, que tallen la piedra, sino que va a haber procesos de construcción infinitamente más simples, como la fabricación en ladrillo, o el hierro, o el cristal, que no van a hacer necesaria ese gremio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esos canteros ya desaparecen de las logias de la masonería y estos masones nuevos, estos masones especulativos, lo que van a construir ahora es en realidad una finalidad ética. Ellos lo que van a hacer es intentar construirse a sí mismos como entes humanos con muchas alegorías que tienen que ver de esa construcción masonica especulativa original. Y aunque conserva esa terminología, la realidad es que el sistema, el significado, es meramente simbólico. Bueno, pues Víctor, ¿qué te parece si empezamos a hablar un poquillo de esa masonería operativa, de esa parte primigenia de esta logia donde todavía se dedicaban al tema de la construcción? Bueno, Víctor, creo que tengo que decir en este momento que yo, a título personal, soy licenciado en historia medieval. Entonces, en realidad, esto es barrer para casa. Esto es mi rollo. Esto es lo que me gusta a mí. Tengo que decirte que esta masonería operativa, pues, por ejemplo, en Inglaterra nos íbamos a encontrar ya con unos personajes, pues eso, en torno al siglo XIII, como hablábamos, que se van a llamar los Free Stone Masons, que en realidad son canteros, pero que se encargan de trabajar la piedra de adorno, ¿vale? Son los que se encargan de hacer las gárgolas, son los que se encargan de hacer los detalles. Es un trabajo muy especializado. Y se les llama Free Stone Masons para diferenciarlos de los Rout Masons, que en realidad son los que trabajan la piedra bruta. Son los que hacen los pilares, son los que hacen los bloques para la construcción per se, pero no se encargan de decorar. Y esta es la primera mención histórica en la que deriva el término más conocido por nosotros, que es el de Frank Mason, que en realidad viene del Free Mason, de esos Free Stone Masons, que van a ser los albañiles, los picapedreros que se dedican a tallar la piedra para sacarle esas imágenes. Entonces ahí vamos a encontrar esa primera diferencia, vamos a encontrarnos por primera vez la palabra de Frank Mason. Los restos de archivo más antiguos que nos encontramos, nos los vamos a encontrar en la capilla de Nuestra Señora de Estrasburgo, en Alemania. Son documentos originales que lo que demuestran es que la sociedad de los Frank Masones era muy similar a las sociedades de albañiles que habían trabajado en Estrasburgo, en esa misma iglesia, en esa misma capilla, pero tres siglos antes. Esto lo que nos da a entender es que los Frank Masones tienen un pozo de esa masonería operativa de la que estamos hablando y que luego transformarán en la masonería especulativa. Los albañiles constructores de grandes catedrales, también tenemos que pensar en ellos como personajes muy particulares de la sociedad medieval. La sociedad medieval era una sociedad muy estancada, era una sociedad muy sedentarizada en la que si tú nacías en un sitio, con casi toda probabilidad te ibas a morir en el mismo sitio, a no ser que te murieras en una batalla, por ahí perdido la mano de Dios porque tu señor te hubiera mandado. Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad los constructores de estas grandes catedrales son personajes que llegan al sitio de la obra a menudo de diferentes países o de diferentes lugares del país y podías encontrarte perfectamente operarios que llegaban de zonas tan lejanas como Bizancio, como la zona de Estambul, de Constantinopla. Así que eran personajes que se movían mucho. Como hablábamos antes, también sucede una cuestión y es que cuando este gremio llega, este gremio especulativo, perdón, operativo, llega por primera vez a la zona de la construcción del edificio que vayan a realizar, lo primero que se edifica era la logia. La logia es la escuela en donde se enseñaban las técnicas profesionales y donde se enseñaba el cálculo, la geometría y la física que eran necesarias para la construcción de lo que ibas a hacer a posteriori y que para ello necesitabas a gente formada sobre esta historia. Porque, claro, estamos pensando en una sociedad en la que la mayoría de la gente era analfabeta y esto va a hacer que las logias se conviertan en unos espacios en donde se va a vivir durante años, en donde se van a guardar las herramientas, cosas que son indispensables para el trabajo del cantero. Van a transmitir las instrucciones, van a enseñar las técnicas gremiales en un ambiente muy cerrado, muy personal, en el que las personas que no habían sido admitidas no van a alcanzar esos conocimientos, no se les van a enseñar esos conocimientos. Y esto todo pasaba por una ceremonia de iniciación en la que debían jurar fidelidad para que esos conocimientos no salieran nunca del círculo de la construcción. Ahí ya estamos viendo un carácter de secretismo, pero en este caso secretismo profesional, como el que firma ahora un contrato y le hacen obligar a firmar una cláusula de confidencialidad para que el proyecto no salga y se lo lleve otra empresa diferente. Pues aquí al final con las logias pasaba lo mismo, tú hacías un juramento de fidelidad para que esto no saliera de allí. Como eso era así y como había ese juramento de fidelidad y por lo tanto las logias eran espacios seguros, pues allí los hermanos de la cofradía podían hablar libremente y sin reparos. Al final todos pertenecían al gremio de los constructores. Las grandes obras arquitectónicas que se desarrollaban durante años, pues al final, como estamos diciendo, requerían una organización precisa y algo reglamentado, que lo que hacía también era establecer una jerarquía muy rígida con distintos campos y subordinaciones para que todo el mundo tuviera muy definido qué era lo que le correspondía hacer. Los albañines al final lo que implicaba con esto es que constituían un gremio perfectamente organizado y muy exclusivo, en el que lo que realmente importaba era la experiencia y los conocimientos que tenías y a los que podías aspirar. Dentro de toda esta gente, pues como en esta jerarquía tan rígida necesitas una cabeza de mando, lo que existía en las logias era un maestro albañil, que era el que dirigía el trabajo. En esas logias podían llegar a trabajar una docena de albañiles con diferentes categorías. Podía haber maestros, podía haber compañeros y podía haber aprendices. Términos que a medida que veamos lo que va a pasar con la masonería, vamos a ver que se van a mantener y se van a seguir estableciendo como en antaño. Dentro de estas tres categorías, la categoría más básica era la del periodo de aprendizaje. Para que os hagáis una idea, ser un aprendiz no era tarea fácil, no era baladín, no era una tontería. La admisión en el gremio exigía dos requisitos prácticamente indispensables. El primero, haber nacido libre y el segundo, ser de buenas costumbres. Es decir, que nadie tuviera posesión de tu devenir, de tu futuro, ni de nada de lo que te pudiera implicar en ese momento. Eras una persona libre y al mismo tiempo que no ibas a montar bulla, que no ibas a montar ningún follón, que eras una persona de buenas costumbres, que no ibas a dar problemas en el trabajo. Cosas, pues obviamente, necesarias y esenciales para trabajar en una construcción. Estos aprendices trabajaban bajo la dirección del maestro, como decíamos al principio, durante unos cinco o siete años. Y después de ese periodo de tiempo, pues lo que se hacía era un examen. Tras sopesar las cualidades, pues la logia le proponía pasar al grado de compañero, que este es segundo grado. Si alcanzaba este segundo grado, es decir, si era admitido, se procedía a una ceremonia de iniciación, en el que el aprendiz recibía un signo de honor, amor, los signos lapidarios, que se van a repartir hasta el siglo XVI. Estos signos lapidarios son muy interesantes, porque a nosotros a día de hoy, como historiadores, nos es útil para saber de dónde salen las piedras y quién las trabaja. Los signos lapidarios eran los signos con los que tú marcabas tus piedras, las que tú habías hecho. ¿Para qué? Para que cuando llegara el día de cobrar, pues tú dijeras, no, mira, esta, 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 las he hecho yo, y por lo tanto me debes tanto, y no se apuntara el tanto ningún otro compañero más listo que tú, que dijera, no, no, esta también la he hecho yo. Entonces, era una función muy básica. ¿Los signos lapidarios cuando desaparecen? Pues en el siglo XVI. ¿Por qué? Porque las técnicas de construcción hacen que cada vez se quede más de lado ese trabajo en piedra. Una vez que ya te daban tu ceremonia, te daban los signos, te daban tu fiesta, lo que te dedicabas a hacer no era ponerte a trabajar, no era ponerte a trabajar en esa logia. Al contrario, la logia lo que hacía era mandarte de viaje. Lo que te hacías era recorrerte Europa mínimo dos o tres años. ¿Para qué? Para perfeccionar tu arte. Siempre, eso sí, en obras controladas por tu gremio. Esto hacía que si tú tenías que viajar por toda Europa y tenías que tener controlado a tu aprendiz, o en este caso ya a tu compañero, significaba tener sincronización y tener vinculación con otras logias masónicas que pudieran estar repartidas por Europa y que se dispersaban a medida que iban apareciendo trabajos. No era extraño que el compañero masón que se pegaba a ese viaje por Europa durante dos o tres años, al estar influido por el contacto con otras formas culturales, pues él también cambiase esas ideas por otras mucho más amplias y mucho más cosmopolitas. Al final, el que viaja siempre va a tener muchísima más perspectiva de lo que sucede en el mundo, que alguien que se queda establecido en un espacio desde el día en que nace hasta el día en que muere. Y mucho más en estos tiempos en los que no existe internet, ni existe la alfabetización por masiva. Aquí estamos hablando de que el que aprende, aprende por experiencia vivida. Otra cosa que va a ser esencial en el camino de la masonería especulativa de siglos posteriores. El viaje que se imponía a los canteros alemanes solía durar un par de años, pero era condición sine qua non para que tú pudieras alcanzar el grado de maestría. Las ceremonias iniciáticas también ponían al nuevo hermano en contacto con el misterio simbólico, y lo que hacían con esto era ejercer en el aprendiz un efecto catártico. Nosotros entendemos la construcción como un elemento netamente físico, pero no nos olvidemos de qué estamos construyendo. Estamos construyendo catedrales, estamos construyendo espacios dedicados a Dios. Entonces eso al final va a generar un espacio simbólico muy potente, muy fuerte, que lo que va a suceder es que la única manera de trasladarlo va a ser a través de las logias, y por lo tanto cuando tú vas descubriendo ciertos secretos, pues esos secretos influyen de ti de tal manera que te hacen cambiar radicalmente, tener un cambio catártico, como decíamos. En ella, además de las costumbres tradicionales, pues se les transmitía una enseñanza secreta de la arquitectura y de la ciencia mística de los números. Y también se enseñó a utilizar los símbolos de la construcción, los elementos básicos para poder levantar esos edificios. ¿Cuáles eran esos elementos básicos? Pues en realidad eran el compás, la escuadra, el nivel, la regla. Son también otra vez los símbolos que vamos a repetir hasta la saciedad, que quien no conoce el símbolo por antonomasia de la masonería, el cual aparece la escuadra y el compás, y que es el símbolo identificado por todos, aparte del ojo que todo lo ve, de los símbolos del billete del dólar, ¿vale? Pero la escuadra y el compás son básicos, y son esos símbolos los que también te van a enseñar en estas logias, y que les van a dar también un significado preciso para su moral. También van a ser símbolos que van a encauzar a ese maestro o a ese compañero albañil, a ese maestro cantero, a llevar una vida reglada, una vida precisa, seguida por unos cánones que te enseñan tus compañeros de logia. Lo de los compañeros de logia es muy bonito, porque también implica un concepto que veremos mucho tiempo después, pero que en esos momentos era extraño, y es el de la igualdad, la igualdad de los miembros en el interior de la corporación. Ese celo que se había empleado para las enseñanzas técnicas y el hecho de vigilar a los individuos en el progreso moral, pues al final son sólidos fundamentos del desarrollo y de la perfección progresiva de la institución fraternal. Es decir, si yo tengo que controlarte, si yo tengo que enseñarte, si yo al final el vínculo que se genera es un vínculo pues de familia, es un vínculo fraterno. Y eso hacía que en una catedral el tallista, pues que hacía por ejemplo las gárgolas, contribuía a la glorificación del ser supremo y al ejercicio de la piedad al mismo nivel que lo podía ejercer el picapedrero que se encargaba de hacer los sillares de la parte baja de la catedral que no iban a ser tan vistosos como lo que hacía el otro maestro albañil. Pues abordar esta parte en la que hablabas de los inicios de la masonería, ahora yo creo que lo suyo sería hablar de esa parte masonica en la que empiezan a aceptar a otros miembros de profesiones ajenas a la Constitución, esa etapa en la que abren sus puertas a personas ajenas a ellos. ¿Esa parte entre qué siglos se comprende más o menos, Víctor? Vale, aquí Víctor ya cambiamos, hacemos un cambio radical. Pasamos de esos masones de los que estábamos hablando que trabajaban la piedra a la etapa de los masones aceptados. ¿Esto cuándo va a ser? Pues entre el siglo XVII, ¿vale? En torno a 1600 y principios del siglo XVIII hasta principios de 1700, en donde lo que sucede es que las logias masónicas van aceptando, como hablábamos antes, miembros honoríficos, los que ellos llamaron accepted masons y cuyas profesiones eran diferentes a las propias de la construcción. Esto tuvo una gran aceptación por la necesidad de muchas personas de disponer en un lugar, pues como hablábamos antes, libres de reflexionar, libres de dogmatismos, de las restricciones de la sociedad impuestas en aquellos años. Eso era lo que a la gente de fuera le atraía más, un espacio seguro en donde poder tratar todas esas cosas. Así que al final lo que sucede es que algunas logias de canteros van aceptando a miembros profanos hasta ver cómo todos sus miembros son sustituidos por estos tipos de masones que están desvinculados de la construcción. Con la decadencia de las técnicas de cantería, mediante, como hablábamos antes, la generalización de otras técnicas de construcción más sencillas, pues se supone una paulatina desaparición de las logias de cantería. Y aunque eso fue así, no implicó la desaparición de las logias. Lo que termina pasando es que al ser cada vez mayor el número de esos asimilados, pues el control gremial decrece, la gente del gremio va desapareciendo y lo que termina pasando es que esos nuevos albañiles se van reubicando en otros lugares, en otras instituciones que son menos cerradas, pero que son más acordes con su profesión, que ya no necesita tampoco de tanto secretismo. Y ese elemento operativo, esos masones operativos, pues se convierten paulatinamente en aspectos que lo dejan en algo como meramente técnico de la masonería operativa y lo convierten en algo prácticamente anacrónico. Ya no existe ese concepto de utilizar la escuadra y el compás para levantar un gran edificio, sino solamente como el concepto moral que dejaba la escuadra y el compás para los canteros. Y luego está esa parte más especulativa de la masonería, que a mi modo de parecer es una fase o etapa quizás más trascendental dentro de la logia, algo más espiritual y que bueno, pues ha llegado casi prácticamente hasta nuestros días. Vale, aquí llegamos a una fecha clave, una fecha que tenemos completa, que es el 24 de junio de 1717. ¿Por qué esta fecha es esencial? Pues porque en realidad es el momento en el que en Londres se forma la gran logia de Inglaterra, que lo que hace en realidad es aglutinar cuatro logias de miembros que sólo eran profanos, solamente eran personajes que ya no tenían nada que ver con esa construcción y ya eran netamente masones aceptados. Cuando eso sucede, cuando aparece esa gran logia de Inglaterra el 24 de junio del 17, lo que pasa también es que rápidamente encargan un cuerpo de derecho. Lo que intentan hacer es dotar a su institución de constitución y esa constitución la van a hacer dos pastores protestantes, de los cuales tenemos nombre, Teófilo de Saguelier y James Anderson. Este es el importante, porque en 1723 lo que sucede es que se publica la primera edición de las constituciones de Anderson, que en realidad no es otra cosa más allá de la carta magna de la masonería universal que ha llegado hasta nuestros días. Piensa en esto, o sea, en realidad estamos convirtiendo un grupo de personas que de primeras solamente tenían relación por algo que les había llegado de rebote a convertirlo, aglutinarlo en una gran logia que ya no controla un espacio territorial pequeño, sino que es la gran logia de toda Inglaterra. Y como si fuera prácticamente un pequeño microestado, se van a formar una constitución para que tú puedas ser mason hoy, mañana o dentro de 100 años, porque ya vas a tener una carta magna, ya vas a tener algo en donde asentarte para decir, vale, yo soy mason porque cumplo estas reglas. Esto va a ser así durante una temporada, porque luego veremos que incluso entre los propios masones va a haber diferenciaciones y la diferenciación básica va a ser esta constitución de Anderson. Víctor, perdóname Víctor, y este movimiento, esta masonería, esta formación, esta constitución, ¿cómo se lo tomó, ya que estamos en Inglaterra, cómo se lo tomó el rey o reina en Inglaterra en aquel entonces? Porque quizás podría verlo como una amenaza. Pues no lo ve como una amenaza porque, entre otras cosas, uno de los principios básicos que tiene la masonería es que acepta la figura de mando del país. No busca un derrocamiento del sistema, como mucha gente puede llegar a pensar, por lo que luego han evolucionado los conceptos de la masonería, y más aquí en este país, pero por vertientes muy diferentes. Pero en realidad, uno de los estamentos básicos es ese. Ellos no buscan derrocar a nadie, ellos no buscan un cambio político, ellos lo que buscan es un cambio interno, un cambio personal. Ellos lo que buscan es un cambio en su sed, algo que les modifique a ellos para ser mejores personas. Y en realidad no van a buscar la confrontación con otros grupos, ni siquiera con la política, por lo menos no inicialmente, aunque ya veremos que, salvo un par de casos muy excepcionales que además fueron unos conflictos muy gordos, como en los años 1980 en Italia estalló el caso del P2, y el P2 fue un caso muy gordo que implicaba a la mafia italiana de la Nandretta con una logia masónica que había metido a mucha gente dentro de la política, pero es un caso muy puntual de los muchos siglos que va a tener la historia de la masonería. Luego sucede otra cosa, y es que estas constituciones de Anderson, si las vemos, las vamos a entender con una organización estructurada muy lógica, no van a tener mucha complicación, se va a componer de cuatro partes. Las cuatro partes son las siguientes, la historia de la masonería o del arte de construir, las obligaciones de un francmasón, los reglamentos generales y cuatro cantos masónicos con músicas. Punto. No tiene más. Esa es toda la constitución de Anderson. Pero con ello ya se dejan definidas las bases. ¿Cuál va a ser la finalidad de la masonería? Pues la finalidad de esta nueva masonería especulativa, por eso se llama especulativa, ya no es la de construir templos, como el edificio a una entidad religiosa, sino que va a ser edificar un templo del amor y de la fraternidad universal a la gloria del gadu. Gadu, en realidad, es las siglas del gran arquitecto del universo. El gran arquitecto del universo es como los masones definen a Dios. Ellos consideran que el gadu es Dios. Y es muy bonito porque este gran arquitecto del universo es un concepto religioso muy amplio y muy vago para que de esa manera dé cabida a cualquier fe y a cualquier credo religioso. Cosa que también entra mucho en conflicto con el pensamiento que solemos tener de los masones como personajes que no creen en la religión o que quieren eliminar la visión de la religión como nosotros la conocemos. Y es todo lo contrario, nos encontramos a día de hoy muchos sacerdotes que son sacerdotes y que son al mismo tiempo masones porque no entra en conflicto una cosa con la otra. Los masones al final se reconocen como hermanos, se defendía la igualdad de todos los miembros, igual que había pasado en las logias de periodos anteriores, lo que se hacía era a través de la tolerancia, de la fraternidad y de la libertad y se intentaba acotar los desmanes de la época, protagonizados por fanatismos y por reglas de religión, por guerras de religión. Con todo esto que sucede en realidad en Inglaterra va a haber una reacción también y como reacción a esa gran logia de Inglaterra, otras logias que son también protospeculativas, es decir, que vienen también de esos accepted masons, reaccionaron con nuevas fundaciones y llegan a instalar, por ejemplo, en 1751 una gran logia de masones antiguos y aceptados, que se llaman así ellos a sí mismos, y que van a tener una constitución propia en 1756, no hace 40 años todavía de la primera constitución de la gran logia de Inglaterra y de las constituciones de Anderson, pero entran en conflicto la una con la otra, pero ese conflicto lo van a resolver de una manera muy pacífica, porque en 1813 la gran logia de Inglaterra y la gran logia de masones antiguos y aceptados se fusionan y crean la gran logia unida de Inglaterra, en el que la inmensa mayoría de los talleres masónicos de Gran Bretaña eran un todo y todos al mismo tiempo eran fieles a esas constituciones de Anderson originales que se habían creado, de manera que de una división al final lo que va a suceder es que se van a unir entre sí y con ello ya llegamos al siglo XIX. Con el siglo XIX lo que vamos a ver es cómo la masonería se expande por Europa. Con determinaciones, por ejemplo, tomadas por los grandes orientes de Francia y de Bélgica, pues también van a suceder cosas. Cuando la masonería llegue a Francia y a Bélgica, a partir de 1854, van a entrar en colapso con la masonería de Gran Bretaña, ya que van a suprimir el artículo que obligaba al creer en el gadu, el que obligaba a creer en el gran arquitecto del universo, lo que implicaba que no solamente ya no eras una persona con concepciones religiosas, ya podían entrar dentro los ateos, sino que también empezaron a cambiar muchas cosas. En el momento en el que rompen esa primera barrera, pues rompen otras. Por ejemplo, eliminan el concepto de la inmortalidad del alma que también tienen los masones originales. También permiten admitir a mujeres en las logias, cosa que además en Inglaterra y en Estados Unidos provoca un escándalo brutal, porque claro, cómo vas a dejar meter a las mujeres en las logias de los masones, que hasta ese momento solamente habían sido hombres desde muchos siglos atrás, como ellos mismos analizan en su propia historiografía. Entonces, de toda esa ruptura que tienen al final entre la gran logia unida de Inglaterra y sobre todo el gran oriente de Francia y de Bélgica, pues hay una escisión y se crean dos corrientes masónicas que están en vigor a día de hoy. Una es la masonería anglosajona, también la llamada la masonería regular, que es la que sigue las reglas de las constituciones de Anderson, en la que solamente se admiten hombres que creen en Dios y en la inmortalidad del alma. Y por otro lado, la masonería latina o la masonería irregular, que se caracteriza por justamente interpretar las constituciones de Anderson, esta vez ya no seguirlas, sino interpretarlas, y permitir iniciar y afiliar agnósticos, ateos, dar entrada a las mujeres en los trabajos de la logia. Entonces, pues ahí es un cambio muy radical. Lo que nos queda a día de hoy, que la masonería anglosajona, la masonería regular, es la más tradicional y también es la que a día de hoy tiene más apoyo y más tolerancia por parte de los poderes establecidos. Es decir, por parte de los propios estados en donde están masones, la masonería regular es la más aceptada dentro de todas las masonerías. La irregular es más reaccionaria, es más comprometida políticamente. Esto es otro concepto muy importante. Los masones tienen prohibido, los masones regulares tienen prohibido hablar de política y de religión dentro de la logia. No pueden hablar. O sea, directamente no puedes hacer un complot mundial sin hablar de política y los masones se lo tienen prohibido por su propia constitución. No pueden hablar ni de política ni de religión en las logias. Esto no pasa con la masonería irregular. En la masonería regular sí que se puede hablar y son más comprometidos políticamente hablando. Incluso tienen un carácter hasta laico muchas veces, eliminando, como decíamos al principio, el concepto de Dios y de la creencia del gadu. Y partiendo desde este último punto, esto que comentas ahora, ¿qué es lo que busca desde entonces un mason? ¿En qué tipo de principios se basa? Pues Víctor, en realidad la búsqueda y los principios de la masonería son muy sencillos. La masonería persigue la autoconstrucción personal del individuo a través del método masónico, el cual lo que hace es mantener el compromiso que aquellos tenían con el trabajo que desarrollaban. Dicho de mala forma o dicho más simplemente, lo que tú haces, te hace. No tiene más. Este lema se junta con otro que conocemos todos mucho, mucho, mucho por la revolución francesa. Y es que uno de los lemas más importantes de los masones era el de libertad, igualdad y fraternidad, que es el que luego toman los revolucionarios franceses cuando se toma la bastilla y cuando se empieza con las repúblicas francesas. ¿Qué nos encontramos con unos individuos que si sus lemas son lo que tú haces, te hace y libertad, igualdad y fraternidad? Pues lo que nos vamos a encontrar es con personas que su mayor divisa, lo que ellos manejan, es la tolerancia. Pero con concepto lógico, ¿vale? No toleran una serie de cosas que son fanáticos, integristas, racistas, xenófobos ni intolerantes de ninguna clase. La paradoja de la tolerancia, que también es bien conocida. Tolerar hasta que no te toleran, que es importante. Aquí en España también tenemos una logia. Tenemos la gran logia de España, adherida... Tenemos una gran logia simbólica española y tenemos la gran logia de España. La gran logia de España es la logia regular y luego la gran logia simbólica de España es la que está adherida a la masonería irregular. Esta gran logia simbólica de España, para que os hagáis una idea, se define como una institución esencialmente filantrópica, filosófica y progresista, que tiene por objeto la búsqueda de la verdad, el estudio de la ética y la práctica de la solidaridad. Y trabaja para el mejoramiento material de la moral de la humanidad. O sea, es decir, están basándose en principios que yo creo que básicamente todos los que estamos escuchando esto tendremos en común. No nos diferenciamos mucho de lo que podría pensar un mason. Y luego dentro de las estructuras de las logias, las logias siempre tienen que estar conformadas al menos por siete miembros, de los cuales tres tienen que ser al menos maestros. Aquí también entramos en muchas cuestiones porque hay muchísimos ritos que se van a desarrollar dentro de las logias. También dependiendo mucho de en qué lugar estemos, nos podemos encontrar el rito escocés, el rito de York, el rito de la emulación. Hay muchos ritos que siguen unas corrientes u otras, todos dentro de la masonería regular. Y en la masonería regular la más conocida es la del rito de York, que son los 33 famosos grados de la masonería, en el que tengo que deciros que el grado de maestro en realidad es el grado 3, ¿vale? De 33. No es el último grado. Para ser un maestro, primero, antes de llegar a ser un grado 33, tienes lo que es lo conocido como la logia azul. Las logias azules son básicamente logias en las que se divinen los tres primeros grados, que son los que son de la masonería operativa, de la anterior, que son el de aprendiz, el de compañero y el de maestro. Esos son los tres primeros grados de los masones. Entonces, las logias tienen que estar formadas por al menos siete miembros, de los cuales tres tienen que estar al menos en ese grado 3, ¿vale? Tienen que ser tres maestros. Se integran por países en grandes logias, como decíamos con la española, y lo que pasa con ellas es que se reúnen una vez al año en una gran asamblea en donde todas las logias de ese país deciden, por estrictos métodos democráticos, los temas que les son comunes. Como decíamos antes, hablando un poco de la relación entre la masonería y la iglesia, aunque tradicionalmente la iglesia ha sido la que se ha enfrentado a la masonería, que no a viceversa, la masonería no se ha enfrentado con la iglesia, es la iglesia la que se ha enfrentado con la masonería. Lo que sucede es que la masonería, por sorprendente que parezca, no manifiesta, como hablábamos antes, ninguna intolerancia hacia ninguna iglesia. De hecho, uno de los ejemplos de la tolerancia de los propios masones es el hecho de que existan, como decíamos, sacerdotes masones, o que tengamos masonería en el mundo islámico, que tenemos también masones con ritos propios iniciáticos en el mundo islámico. Tenemos masones budistas, también existen, también los conocemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que nada en la masonería hace incompatible el tener un credo religioso o político, incluso ser agnóstico o ateo en el caso de la masonería irregular y no ser mason, o ser mason, mejor dicho. También ellos mismos niegan que haya un grupo de presión sobre estos miembros exigiéndoles un determinado comportamiento en su vida privada o en su trabajo. No quiero hacer comparaciones, pero, por ejemplo, hay corrientes de la iglesia o corrientes de sectas, que siempre las sectas, una de las características que tienen es que definen el comportamiento social de sus miembros. Les obligan a ser de una determinada manera, o si no eres de esa determinada manera, no eres parte de nosotros. Aquí no, aquí no se les exige nada en su vida privada, ni en el trabajo, como decía antes, ni que sigan tampoco rituales de magia negra, ni de cábala, ni de esoterismo, cosas que también puedes encontrar en internet muy fácilmente si las buscas. Otros mitos, por ejemplo, que se les han atribuido son un presunto interés por dominar el mundo, por ser poseedores de una verdad secreta o construir un círculo de relaciones personales y profesionales como muy bueno para que te vaya muy bien en la vida, pero en realidad esto no es así. Esto, sobre todo, fue extendido a partir del final del siglo XIX, principios del XX, con el tema de los sianistas, con el tema de la conspiración judeo-mazónica comunista que se genera a partir del auge de los fascismos. Eso todo va a aparecer en ese momento y hasta ese momento pues no tiene nada que ver con ello. Víctor, vosotros, una de las rutas que yo sepa que hacéis por Madrid es una basada en la simbología masónica. Dentro de esta ciudad, que es Madrid, ¿qué tipo de símbolos y dónde podremos encontrarlos? Pues, Víctor, la verdad es que antes de hacer el podcast contigo, ya teníamos visitas por distintos puntos de Madrid, como el Parque de Alganzuela Planetario o el Parque del Capricho, el cual tiene mucha simbología masónica, pero con esto que hemos estado investigando, la verdad es que nos ha salido como para otra visita más y la verdad es que ya allá por donde voy, por la ciudad, me voy encontrando símbolos masones allá por donde voy. Parezco como Jim Carrey en la película del número 23, que luego todo lo relacionas con lo mismo, pues esto es igual. Pero en Madrid tenemos muchísimos sitios muy interesantes que nos pueden retrotraer a ese mundo masónico y eso es porque Madrid en realidad es un lugar neurálgico de la masonería en España. A día de hoy quedan vestigios en forma de símbolos diseminados por toda la capital y en realidad, si nos ponemos un poco más serios, por todo el país y que pueden ser recorridos en una interesante y maravillosa ruta, que más experiencias pueda realizaros. Sitios como el Templo de Devot, el Templo de Devot para los masones en la zona del Banco de Plaza de España es un sitio con un simbolismo muy profundo. ¿Por qué? El Templo de Devot es un templo egipcio original que es trasladado aquí en los años 60 cuando se construye el canal de Asuán en Egipto. El presidente Nasser, que es el presidente que en ese momento está en Egipto, lo que hace es regalarles a los países que han cooperado una serie de monumentos y a nosotros nos toca ese Templo de Devot. Pero, por ejemplo, para los masones ese templo tiene un símbolo básico para ellos y que se encuentra, además, si vamos paseando por el Paseo de Pintores Rosales, que son las columnas, esas columnas que van a estar reflejadas en todo el templo y a lo largo del Paseo de Pintores Rosales, que lo que hacen es simbolizar la fuerza y el equilibrio, que son dos de sus máximas. Normalmente son siempre columnas pareadas, son columnas dobles, para representar esa dualidad de fuerza y de equilibrio. También nos vamos a encontrar con las figuras de los propios faraones y dioses que están alrededor en el contorno del propio templo. También las van a ser un reflejo de ese concepto masónico, en este caso de la fraternidad, del hermanamiento. Nos vamos a encontrar edificios con un marcado simbolismo masónico, como puede ser el Ateneo de Madrid. En el Ateneo de Madrid es uno de los lugares epicentro de la masonería en España, y no digo en Madrid, digo en España, porque en realidad muchos de los socios del Ateneo de Madrid han sido destacados masones. Nos encontramos personajes hasta como el presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, el cual fue un masón y miembro del Ateneo muy relevante. Uno de los ejemplos más bonitos que nos vamos a encontrar, porque cuando el franquismo llega a España, una de las cosas que Franco tiene con la masonería es que él había intentado ser masón, no le habían permitido entrar, su padre era masón, su hermano Ramón Franco, otro héroe nacional, en este caso por la navegación aérea también lo era, y como debía de tener un cierto recelo, cuando Franco llega al poder la masonería es tremendamente perseguida, y el Ateneo, que era uno de los edificios claves para la masonería, y era conocido por todos como tal, una de las cosas que sucede es que en los años 60, cuando se hace una reforma del edificio, se van a eliminar todas las estrellas de cinco puntas que tiene el edificio, que no eran pocas y que son uno de los símbolos esenciales, una de las representaciones que los masones tienen de Dios son las estrellas de cinco puntas, y lo que va a suceder es que a día de hoy esos símbolos que no eran tan destacados o no tan conocidos por el común de los mortales, sí que se mantienen, y el techo del salón de actos del propio edificio, nos vamos a encontrar en la pintura, columnas, triángulos, que hacen referencia a los principios de la masonería, como la libertad, la igualdad, la fraternidad, de las que hemos hablado antes, también hay dioses griegos, esfinges, gárgolas góticas, también nos vamos a encontrar con que las escaleras que tiene el Ateneo van a tener siete peldaños, que es un símbolo de las siete virtudes que en todo momento debe aspirar un buen masón, en fin, el Ateneo es uno de los sitios esenciales para visitar, pero no tenemos por qué irnos a espacios cerrados únicamente, también tenemos espacios al aire libre, nos encontramos por ejemplo en el cementerio de San Isidro de Madrid, un cementerio cristiano, un cementerio católico, nos encontramos el panteón de Alejandro Lasalle, una tumba que en realidad es totalmente laica en medio de un camposanto cristiano, en su momento de construcción en 1887, finales del siglo XIX, no tiene ni una sola cruz en su construcción, lo que sí que tiene en la fachada principal, en la entrada, son dos largas hojas de acacia que están grabadas en las gambas del mausoleo, lo de la acacia también es otro de los grandes símbolos de la masonería, porque la acacia es el material con el que los masones piensan que Noé construyó su arca de Noé, nunca mejor dicho, por su propio nombre, y que lo que consideran de la acacia es que es un material incorruptible, un material eterno. También nos vamos a encontrar con otros puntos, la estatua de Emilio Castelar que está en el paseo de la castellana actualmente, fue presidente este Emilio Castelar de la república, de la primera república, también fue masón, y que va a tener esta escultura gracias a uno de los grandes escultores de finales del siglo XIX, que es Mariano Ben Llure, el cual también es masón, y lo que nos vamos a ver es una estatua maravillosa, una obra fantásticamente realizada, en el que lo que nos encontramos en la parte de arriba, en su cúspide, son tres mujeres que lo que representan en realidad son las tres virtudes masónicas, la sabiduría, la fuerza y la belleza. Bueno, podría contaros cientos de lugares que nos dejan pistas de esta fascinante sociedad, pero si te parece bien, Víctor, lo iremos contando en otros programas y lo iremos deshilachando para que lo conozcan los oyentes, porque creedme que da para muchas horas de contaros y de otras muchas más de investigación por nuestra parte. Pues, por supuesto que sí, Víctor, yo creo que, como bien dices, nos daría para muchos programas, y bueno, hoy solamente hemos dado un breve paseo, ¿no?, por la masonería, de la mano de más experiencias, y que, bueno, sabéis que siempre vamos con sus guías, ¿no?, con sus paseos por esta gran ciudad que es Madrid, y bueno, pues siempre, al terminar esta pequeña charla que tenemos con ellos, bueno, siempre os pido, de verdad, que me recordéis, porque las formas de contacto vuestras o cómo pueden dar con vosotros, ¿no?, porque siempre y cada semana se nos unen nuevos amigos, y bueno, pues oye, no está de más, la verdad, recordarles cuáles serían estas formas, Víctor. Pues mira, compañero, nos encuentras en todas partes, en realidad, somos como Dios, estamos en las redes, nos encontráis en www.madexperiencias.com, nos encontráis en Instagram, que nos llamamos arroba mad.experiencias, en Facebook, en donde nos encontraréis como Mad Experiencias también, también nos podéis localizar por nuestro número de teléfono, que es el 695-02-8067, y por último, si nos queréis escribir un correíto para contarnos alguna petición o algo que os apetezca hacer, tenéis el de información arroba madexperiencias.com, en donde os atendremos sin ningún tipo de problema, cualquier necesidad que podáis tener relacionada con nuestra queridísima Madrid. Bueno, pues nada, pues Víctor, como siempre ha sido un placer tener esta charla contigo, tan interesante. Te digo que no me olvido de esa cita que tenemos pendiente, que siempre hablamos de lo mismo, pero el dichoso COVID no nos deja juntar, y no te preocupes que recuperaremos ese tiempo. Y bueno, pues ya traeremos más adelante, queridos amigos, más datos interesantes de los masones y de esta logia, que es enorme y nos hemos dejado muchos detalles en el camino. Y poco más, Víctor, cuídate, un fuerte abrazo y te veo en el próximo programa. Querido compañero, muchísimas gracias como siempre a ti, y espero que nos veamos prontito, que me muero de ganas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.